Ay, te quedaron bien hermosos tus mechones. Ay, pero qué lindo, Dios mío. ¿Qué te...? Mi pelo. ¿Qué hiciste? Pero no sé, no fui yo, yo no hice nada. ¿Usted se cree que usted es inteligente? Eso fue tú que le puse un producto a mi hermana para que se le caiga el cabello, buena envidiosa. Que no, yo no hice nada, yo le puse los productos que siempre le pongo. ¿En serio? ¿Tú lo tuviste? Mira cómo me dejaste mi cabello, mira, yo cabía hasta uno mechone. Para que confiando y que entiendo tu trabajo. Y mira cómo tú me dejas. Pero que... Esa es buena envidiosa. Señorita, no me falte el respeto, no fui yo que le hice esto, se lo juro, señorita, yo siempre... Mira, mira cómo se me sale el cabello, mira. Pero que no es mi culpa, yo no he hecho nada. Y cuídate tratando de decir con qué no fue usted. Es que fui yo, fui yo que la peiné. ¿Y yo dije que fue usted? No, solamente diciéndole buena envidiosa. Yo no soy ninguna envidiosa, usted es más calva que yo. Así que fíjese antes de hablar del otro. Mira, mi amor, por favor, perdóname, pero no fui yo. No, yo voy a ver qué tú vas a hacer con mi cabello, porque mi cabello ya no se puede quedar así. Pero que no fui yo que hice esto. Mira los productos ahí, lo que siempre uso. Tú la pegaste esa envidiosa. No, pues no le pague y no vamos. Pero, señorita, usted tiene que pagarme. Dios mío, pero... Yo no entiendo, porque yo siempre le pongo esos productos y no le pasa nada. ¿Qué será? Ay, no, déjame ver. Mira mi cabello, ¿cómo me lo dejo? Pero yo voy a hablar con mami porque esta situación no se va a quedar así. Ay, al parecer le está llegando su mojo a esta cadenita. Pero si mami cree que la única carva en la casa voy a ser yo, está muy equivocada. Si yo voy a ser carva, ella también. Mami, mira lo que me hizo Elisa, mami. Mira, mira, cómo me dejó el cabello. ¿Qué te pasó? Yo fui a hacer una mechoné negra y mira cómo me lo dejó. Déjame ver. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que te puso? Y que tú me preguntas. Ella me dice que me puso los mismos productos de siempre y mira cómo me lo dejó. Pero es que yo me arreglo donde Elisa y mira mi cabello. Nunca he tenido ese problema. ¿Qué importa? Tú te arreglas donde Elisa. Mira cómo me dejó. El cabello se me fue todo desde que me hice así. Pero sí, yo estoy mirando. No te estoy diciendo mentirosa ni nada por el estilo. Pero explícame, explícame. ¿Por qué que no entiendo? ¿Pero cómo te voy a explicar algo que yo no sé? Dios mío, Dios mío, déjame ver. Mira, sí, tiene el cabello horrible. Dios mío, mi hija. Tú con tu cabello tan lindo, tan hermoso y mira. ¿A qué? Mami, ¿y por qué usted no me manda arreglar a mí? Ay, espérate, Coral. Esta niña tiene el cabello más fino que el tuyo. Aguántate, muchacha. Sí, Coral, ¿por qué qué es lo que tú estás hablando? Dios mío, mira ahora. Mira. Al parecer, la única calvita de la casa, no voy a ser yo. Al parecer, voy a tener como... Muchacha, muchacha, esa actitud tuya. ¿Qué te pasa, Coral? ¿Qué te pasa, Coral? No, mami, ¿por qué usted piensa como que la única hija suya es ese? No es que ella es mi hija solamente. Lo que pasa es que el cabello de ella es más delicado que el tuyo. Dime, Coral. Y no estamos para discutir ese tema. Ahora. Mi amor, vamos a donde de lista a investigar. No, porque si hubiera sido a mí... Muchacha, te hablé. Te dije que no voy a discutir ese tema ahora, aquí. No te apuras, que en la casa hablamos. Muchacha tan fresca. Ella me va a explicar a mí qué fue lo que pasó. ¿Cómo están mis hijas? ¿Para dónde van tan rápido? Ope, mira la camisa de Lisa, mira. ¿Cómo? Fui a poner un tinte, mira, y me secó todo el cabello. ¿Es verdad? ¿Y dónde está la responsabilidad de tu madre? Mira, Alfonso, hazme el favor. Hazme el favor. Que tú no fuiste de dinero a ella como quieras, porque tú tienes tiempo que a esa mujer tú no le da nada. Tú desde que te fuiste de la casa te olvidaste de que esas niñas existen. Y por eso tienes que ser irresponsable. Yo voy a pedir dinero cuando yo puedo. Cuando yo puedo, yo voy a pedir dinero. Cuando a ti te da la gana, eso a mí ya ni falta me hace. Y déjame a mí investigar con mi muchacha. No, mira, tú te pones de Lisa, vamos allá. ¿Dónde tú vas? Permiso. Para el salón, vamos por el salón. O yo tengo derecho a esa muchacha. ¿Cuál derecho? Lisa, explícame, explícame esto, explícame. ¿Qué pasó? Esa muchacha, yo estaba en el parque, llegó, que le tumbaste el cabello. ¿Cómo así? ¿No fui yo que le tumbé el cabello? No, no fuiste, tú te vas a salir inocente. ¿Ahora dónde está mi cabello? Que lo dejé en el suelo. Dios mío. ¿Se supone que limpió el salón o tiró a la basura? Ah, pues, con razón. ¿O lo guardaste para ponértelo? No, tú consideras que mi cabello es basura. Yo no he dicho eso, pero ya, ¿qué tú ibas a hacer con él? Yo no he dicho nada, señora. Los productos que yo usé con usted fue que usé con ella y a usted nunca se le ha salido su cabello. No, yo sé que no, pero no es normal. La niña mira. Señor, pero por favor, considéreme, le estoy diciendo la verdad, no fui yo que le tumbé su cabello. Lo siento, Elisa, lo siento, pero estoy de acuerdo con Alfonso. Vamos para donde lo abogado, porque no se puede quedar así, esta situación. Eres mi amiga, pero no puedo ponerte por encima de mi hija. Mami. Pero usted tampoco le puede echar toda la culpa al salón, porque usted no sabe si es que mi hermana va a ver a usted. Calma. Mira, muchacha, tú estás demasiado freca. Mira, Coral, háme el favor, háme el favor. Y esa risita tuya. No me está agotando para nada. Mira, aconsejala, que en eso no estás tú. No, espérate, que en la familia puede haber un cargo. Pero no tiene que ser todo cargo. Pero, ¿a quién usted cree que yo salí? Pino una hebra de moño. Fue aquí a Rapunzel que yo salí. Dios mío, esta muchacha no me quiere repetir. La madre mía, por favor, ya yo estoy cansada. Le dije que no fui yo. Y si ustedes no tienen más nada que buscar aquí, por favor, retírense. Sí, te va a llegar la cita aquí, vamos para donde el abogado. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, delisa, pero tengo que proceder. Sí. Vamos, 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 vamos para donde, para la fiscalía. Hasta la próxima. No me ponga la mano. Ridícula, no la soporto. Si ella se viera ni hablara. Yo voy a tener que revisar mis cámaras a ver qué fue que pasó, porque es que yo estoy segura que los productos que yo usé son los que siempre uso. No, déjame ver. Pero mi familia, mi amor, dime qué te pasa que te bebo así. ¿Para dónde van? Mira cómo me dejó de lista, mira. Mira cómo me dejó el cabello. ¿Pero cómo fue eso? Mi amor, yo te dije que quería unos mechones negros. Mira, yo fui a darme. Y tanto que te lo dije, que no te haga eso. Y no te llevaste de mí. Por eso tú y yo siempre estamos así. Porque yo quería unos mechones que tú querías que yo haga. Ya nosotros vamos para la fiscalía. Pero cómo para la fiscalía, no pueden hacer eso. Sí, sí, vamos a demandar ese salón, porque... Pero lo van a demandar, ¿tienen pruebas? No, no tenemos pruebas aún, pero hay que hacer... ¿Pero el negocio tiene cámaras? Sí, ¿tiene cámaras? No. Sí tienen cámaras el salón. Este negocio no tiene cámaras, esa cámara se la quitaron nosotros el día. ¿Cuándo? Hubo un problema con la cámara y se la quitaron. ¿Pero cómo tú sabes eso, cuñada, que le quitaron una cámara? Porque yo escuché a Elisa hablando por teléfono y diciendo que quitó la cámara, pero un problema que hubo. Pero es que tenemos que buscar pruebas. Ustedes no pueden ir a demandar ese salón sin pruebas. Vamos a llegar allá y vamos a hablar con ella. En el salón sí hay cámaras. Que no hay cámaras. Entonces vamos para allá. Sí, hay cámaras, que tú crees que todo te lo sabe. Tu falta de respeto. Hay cámaras. Yo le dije a usted que no hay cámaras porque yo escuché a Elisa hablando por teléfono con su novio y ella le dijo a él que no tenía cámaras. Linda, claro que hay cámaras porque cuando yo me estaba arreglando, que ella me estaba arreglando a mí, ella fue a revisar algo en la cámara. Entonces vamos a resolver eso de una vez. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que ahí debe de haber algo de envidia porque mi hija tiene un cabello envidioso. Sí, yo le entiendo, yo lo entiendo, pero ella no va a hacer eso porque puede perder su trabajo. Miren para dónde ustedes van. Así que lleguemos a su casa, revisamos la cámara y así podemos hacerle cualquier lío si fue ella la culpable. Vamos a llegar allá. Sí, de verdad, vamos, vamos. ¿Tú estás la cura, Alfonso? Vamos allá. Suegra, vamos a llegar allá. Vamos allá. Que no hay... Yo le estoy diciendo a usted que no hay cámaras. Espera, muchacha, sí, vamos. Vamos, suegro, vamos. Vamos, vamos. Buenas tardes. Saludos. Volví. Señorita de Elisa. ¿Qué fue lo que pasó con mi novia? Yo no voy a hablar. Yo tengo algo que mostrarle porque yo lo estaba esperando a todos ustedes. ¿Qué te vas a inventar ahora? Aquí hay cámara, ¿verdad? ¿Usted se acuerda que su hija aquí presente me humilló, me menospreció y me echó la culpa de yo tumbarle el cabello a ella? Mire por aquí. Mire ahí donde ella trae un producto y me lo cambia por el mío. Eso fue lo que le hizo daño a su hija en el pelo porque yo sé que yo no soy capaz de hacerle una cosa así a nadie. Coral, explícame, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué le hiciste eso a tu hermano? Sí, mami. Ya, fui yo que lo hice, pero por culpa de usted y mi papá, porque ustedes se creen que la única hija de ustedes es Yesenia. Ustedes me tratan a mí como que yo soy una huésfara, una recatada de la calle, que yo ni siquiera tengo su sangre. Es difícil, lo sé. Claro que sí, que es difícil. Todo para doña Yesenia. Ropa buena para Yesenia. Ropa sucia, como si yo fuera una basura en esa casa, como que yo no le importara a ellos. Todo para Yesenia y todo peor para mí. No, amor, tranquila, yo te entiendo. A mí me pasó algo similar a ti. Me menospreciaban, humillaban, preferían a mi hermana. Y yo me sentía de lo peor. Y yo entiendo que los padres deberían de querer todas sus hijas iguales y tratarlo igual. Porque usted no sabe el daño que le está haciendo a la otra. Y tú te puedes imaginar, lo mal que yo me siento. Ser menospreciada de mis padres, porque si fuera de la gente de la calle y no fuera nada, pero de mis propios padres, di que mis propios padres. Tranquila, amor. Es como dice Elisa. Nosotros tenemos que... Ayudarla. Ayudarla y... Unirnos de nuevo para que a nuestras hijas no les falte nada. Para que así le demos el amor conjuntamente entre las madres y yo, que soy su padre. Que ellas se merecen de por Dios. Eso no es debido de que la mamá por allá con las dos niñas y el papá por otro lado. No. Tenemos conjuntamente que abrazarnos y para poder atender sus propios hijos. Así es. Para darle el amor que merecen los hijos. Yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso. Espérense. Yo le quiero ofrecer una disculpa a mi hermana, porque tú no eres la culpable de cómo mis padres no eran tratados. Juan, entiendo que tratamos mala sinceridad, pero eso no eran motivos ni razones para tú hacerme eso, porque yo no tenía la culpa. No se acuerdan, señor, que todos somos una familia. Gracias.